Levítico capítulo 5 y cuando alguna persona pecare que hubiere oído la voz del que juró y él fue el testigo que vio o supo si no lo denunciar él llevará su pecado asimismo la persona que hubiere tocado en cualquiera cosa inunda sea cuerpo muerto de bestia inmunda o cuerpo muerto de animal inmundo o cuerpo muerto de reptil inmundo bien que no lo supiere será inmunda y habrá delinquido y si tocaré a hombre inmundo en cualquiera inundicia suya de que es inmundo y no lo echaré de ver si después llega a saberlo será culpable también la persona que juraré pronunciando con sus labios hacer mal o bien en cualesquiera cosas que el hombre profiere con juramento y él no lo conociera si después lo entiende será culpado en una de estas cosas y será que cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños una cordera o una cabra como ofrenda de expiación y el sacerdote hará expiación por él de su pecado y si no le alcanzare para un cordero traerá en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos a jehová el uno para expiación y el otro para holocausto y ha de traerlos al sacerdote el cual ofrecerá primero el que es para expiación y desunirá su cabeza de su cuello más no la apartará del todo y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar y lo que sobra de la sangre lo exprimirá al pie del altar esa expiación y del otro hará holocausto conforme al rito y hará por él el sacerdote expiación de su pecado que cometió y será perdonado mas si su posibilidad no alcanzare para dos tórtolas o dos palominos el que pecó traerá por su ofrenda la décima parte de un hefa de flor de harina por expiación no pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso porque es expiación traerá la pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su lleno en memoria suya y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a jehová esa expiación y hará el sacerdote expiación por él de su pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado y el sobrante será del sacerdote como el presente de vianda habló más jehová a moisés diciendo cuando alguna persona cometiera falta y pecare por hierro en las cosas santificadas a jehová traerá su expiación a jehová un carnero sin tacha de los rebaños conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado y añadirá a ello el quinto y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de jehová no sean de hacer aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado traerá pues al sacerdote por expiación según tú lo estimes un carnero sin tacha de los rebaños y el sacerdote hará expiación por él de su hierro que cometió por ignorancia y será perdonado es infracción y ciertamente delinquió contra jehová